Nos vamos ya directamente con la información y empezamos con esto que le estábamos diciendo. ¿Qué está pasando en Sonora? Y desde luego nos ayudó muchísimo Luis Alberto Medina el viernes pasado para entender esta venganza o esta hipótesis, esta línea de investigación de una posible venganza en contra de los policías por una desaparición de unos jóvenes a los que se pensaba que eran parte de un grupo criminal adverso a uno con el cual la policía tendría un contacto obviamente muy directo por no decir ser subalterno. No sabemos de qué manera está penetrada la policía de Guaymas con un grupo criminal. Esta sería una de las hipótesis, pero lo que no nos esperábamos, Luis Alberto, lo platicamos el viernes, es que esa misma tarde nosotros nos enteramos de la renuncia del fiscal y al día siguiente también se supo de la renuncia del secretario de Seguridad del Estado. Es decir, ahí está pasando algo y muy grave, Luis Alberto. ¿Cómo estás, Denise? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Sí, de hecho, Denise, al instante, al mismo tiempo que tú informabas sobre la renuncia del fiscal de justicia Rodolfo Montes de Oca, se daba también la confirmación de la renuncia del secretario de Seguridad Pública Adolfo García Morales, quien hay que decirlo hace ya algunos meses que él se la había presentado a la gobernadora, la gobernadora retoma el tema y lo hace válido el mismo día, el viernes, en cuanto al noticiero, como tú estabas dando el cese de Rodolfo Montes de Oca, se dieron los dos, no fue al día siguiente. Ah, ya. Fue esa noche. Fue esa noche, en la misma noche. De hecho, las noticias salieron al mismo tiempo por parte del boletín del gobierno del Estado y de las autoridades estatales. Esto en medio de una crisis de seguridad. ¿Cómo nos explicamos estas dos renuncias o ceses? Es decir, ¿qué explicación se le puede dar a que en un solo día y después de una semana donde hay por lo menos siete policías asesinados, renuncien las dos personas encargadas de la seguridad en el Estado? Sí, y acuérdate que ese mismo viernes cuando mataron a los policías de Guaymas y uno más aquí en Hermosillo. Sí, 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 sí. Es decir, hubo un cierre violento de semana. Es una crisis ya generada, como te comenté la semana pasada también en Sonora, durante el último año que se aguisó, Denise. Es decir, y además la capital del Estado cerró con 35 homicidios en septiembre. Cajemi, la zona más insegura del Estado, cerró con 52, más todas las desapariciones y los vínculos que comentamos también con los jóvenes que fueron de alguna manera secuestrados desde agosto de este año, es decir, con la administración anterior. Esto provocó la caída de los fiscales. Ciertamente las autoridades hoy están... Pero cuando me dices la caída y el cese, ¿me estás queriendo decir que es una iniciativa de la gobernadora de cambiar de equipo? Porque el secretario dice que se va a pesar de que... o bueno, señalando que hay gente que no hace su trabajo. ¿A quién se está refiriendo y sobre todo, de dónde viene la iniciativa? ¿La iniciativa viene de la gobernadora? Mira, la gobernadora le está dando una salida digna política, es decir, una salida a los dos para, de alguna manera, justificar como un término de un ciclo. La gobernadora, lo que he dicho hoy en la mañana, lo dijo, y lo he dicho en sus círculos, es que el ciclo se terminó de ellos, que ellos presentaron la renuncia. Eso no existe. Exacto. Por eso digo, a ver, Denise, tú y yo sabemos que las salidas dignas se dan así, los consularios presentan la renuncia. Pero en realidad la que está poniendo orden... Bueno, por eso ella cesó a su equipo de seguridad. Yo lo veo así, y todo lo que vemos así, la verdad, es decir, si tú me preguntas a mí, digo, darle la interpretación de lo que está ocurriendo, es que la gobernadora está cesando a sus mandos debido a la crisis de seguridad que venía enterando. Ahora el debate se gira en torno a Nisa, ¿quién los va a suplir? Me imagino. ¿Y cómo se va a nombrar? Porque el Congreso del Estado cuenta con 20 días para proponer a un comité de ciudadanos de seguridad pública que está integrado por empresarios de Sonora, se tiene que proponer al menos cinco candidatos al cargo de fiscal. Este comité ciudadano de seguridad pública del Estado validará a los candidatos y los remite del listado al titular del Poder Ejecutivo, quien propone a su vez una pierna al Congreso del Estado para que sea el Poder Legislativo quien designa al nuevo fiscal general. Pero mira, no, no, es que me parece, no, lo que te iba a decir es que me parece paradójico que ella cese a su equipo de seguridad sabiendo que ya no tiene la mayoría en el Congreso, que le va a presentar a cinco, digo, el Congreso va a elegir a los ciudadanos que a su vez van a buscar cinco candidatos. Si la maniobra política es muy diferente para que ella pueda... Sí, es decir, ella ya ahorita le pueden mandar al Congreso, que no es de su partido, le va a mandar cinco personas o, bueno, un comité ciudadano. Es decir, está complicado. Pero, ojo, porque es exacto, pero mira, son las dos terceras partes por la votación que tiene que lograr la gobernadora del Congreso para que le designa al fiscal. Sin embargo, en la misma ley, en la misma Constitución lo dice, si el Congreso después de 40, 50 días, no logra acuerdo, la gobernadora designa al fiscal de la terna que mandó al Congreso. Es decir, finalmente la gobernadora tiene la última palabra también a la hora de... Bueno, pues vamos a ver. Sí, pues vamos a ver, porque en medio de esto, Denise, para cerrar, a Cuesonora también vive esta crisis política del Congreso. Está enfrentado Morena con el PRI por el nombramiento de funcionarios, por el poder que le dieron a funcionarios del Poder Legislativo de quedarse en el Congreso, por el poder de las reformas constitucionales. Y ayer el Estado también requisó, se comisó el transporte público. Es otro conflicto, otro frente que abrió el gobierno de Sonora, porque el transporte estaba organizado a través de empresas. Y ahora el gobierno de Sonora lo requisó, va a ser el administrador. Entonces es otro frente... Que tenían muchos problemas con el tema de que exigían cobrar más, ¿verdad?, por el pasaje. Sí, querían aumentar la tarifa a 15 pesos, el tránsito exactamente a 9 pesos. Entonces estamos ahorita con crisis de seguridad política que va a venir en el Congreso, que hay, y la social con el transporte, dice aquí en Sonora, ¿no? Con todo esto. Eso sí, el secretario de Seguridad lo manda directamente a la gobernadora, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya llegó el momento de platicar con esa gobernadora, la vamos a buscar para mañana. Te agradezco muchísimo. Gracias, Luis Alberto Medina. Y bueno, le tendremos, por supuesto, sobre este tema más información. Vamos a buscar a la gobernadora para mañana, para que nos platique sobre todos estos temas. No es nada banal, por supuesto, una violencia como la que vimos. Y después, acto seguido, el cese o renuncia de ambos funcionarios, que son los encargados. Con esa frase con la que se va el exfuncionario, ¿no? Sé que afecto intereses, sobre todo a quienes deben de cumplir con su responsabilidad y no lo hacen. Sí, por supuesto. Entonces vamos a buscar también a esos funcionarios para que nos platiquen exactamente cuál es su versión. En fin, esto sobre el tema de Sonora.